La Unidad de Gestión de Riesgo Municipal confirmó que terrenos evacuados por refugiados están siendo habitados, estamos volviendo a ser habitados por refugiados colombianos, que ante la inestabilidad del suelo ponen en riesgo su vida. El responsable de este departamento considera que se debe reubicar a dichas familias. Según la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal, 40 familias de nacionalidad colombiana que se encuentran en el país en calidad de refugiados o irregulares, construyeron un nuevo asentamiento en el barrio 28 de julio, declarado en zona de riesgo luego de múltiples hundimientos provocados por una falla geológica que generó en el año 2008 la reubicación de varias familias en la urbanización Gatazo, construida por el Midubi. En la actualidad tenemos un problema no solo por la forma y la contextura del suelo, sino por algo que se ha agravado, que es el tema del agua potable subterránea. La tubería madre que pasa por la calle en mención tiene algunas fugas y eso es lo que está generando que ya dos deslizamientos en lo que va del año se hayan generado afectando dos viviendas. Pese a que es una zona de alta vulnerabilidad, el espacio presta las condiciones para habitar. Cuenta con el servicio de agua potable y energía eléctrica. Las viviendas fueron dotadas de las nuevas líneas preensambladas, utilizadas para evitar las conexiones clandestinas. Este problema viene de hace 10 años atrás. Todos los técnicos han coincidido, ya les digo, en taponar la tubería. Pero ya les digo, como viven muchos moradores, ellos se han tomado la alternativa de poner superficialmente. Eso lo hicimos en una ocasión. Pero hay personas inescrupulosas que hacen conexiones clandestinas. Nosotros vamos, le cortamos hoy y el día de mañana, en la noche, en la tarde, también cogen, hacen la excavación y se conectan clandestinamente. Ese es el llamado que hacemos nosotros. En este caso, Beto Estupiñán refiere que hay responsabilidad compartida. La población ciertamente se ha sentado allí y hay una corresponsabilidad población, población y gobierno municipal, que es el que de alguna manera hace el seguimiento. ¿Qué es lo que pasó en otros sectores y no pasó en la 28 de julio? Que en los otros sectores en donde se reubicaron las personas, la gente y la asociación, la organización barrial, venía al municipio y nos indicaba que estaban nuevamente asentándose en estas zonas de riego. Entonces nosotros íbamos. Ante la connotación social y al peligro al que se exponen quienes aquí habitan, una de las soluciones, según este funcionario municipal, es la reubicación. Gente que nuevamente habrá que reubicar con un proyecto habitacional, pero es un proyecto conjunto. Hay que recordar claramente de que son personas que en algunos casos no están legalizadas dentro del país, que tienen otras condiciones, otros factores y actividades económicas que hay que revisar detalladamente cuando se haga la reubicación. Con imágenes de Daniel Pérez, Carlos Sosa Telecosta.